Las obras son para la gente, para los tucumanos. Lo importante es que la obra se haga, que la gente disfrute de la obra y que sepa que toda la obra que hacemos es de todos los tucumanos. Acá no se la tiene que indalgar para nadie. En este momento, acá en calle Facundo Quiroga, en diagonal, se está haciendo el cordón cuneta. No tan solo se está pensando en hacer el cordón cuneta. También, digamos, hace muy pocos días se ha inaugurado y se ha mejorado prácticamente, se lo ha dejado de nuevo, el CAP de la zona. Un barrio de la periferia en donde realmente se necesitan cosas y se necesita fundamentalmente que el Estado esté presente. Escuchando a la gente, qué es lo que necesitan, cómo están inaugurando en esta zona el cordón cuneta y la verdad hay que esforzarse mucho para poder cumplir con tanta gente que todavía no le hemos llegado. El trabajo tiene que ser muy, pero muy fuerte en esto.